Que tal amigos y amigas, saludito para todos por ahí los que nos siguen bien macizo en las redes sociales, Facebook Gracias a todo corazón, ya andamos otra vez por aquí echándole ganas Rascándole al tiliche y tratando de compartirle videos Les voy a compartir una rolita por ahí que Que más o menos me acabo de aprender Me gusta y a ver que tal sale A ver, esperamos si les gusta y si les gusta compartan Si no, pues no les hacen, nomás escuchenla No comiences a besar porque así empiezas Y ya verás que son igual que la cerveza Los primeros piden más, los otros siguen detrás Y no cuentes porque pierden la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el seso Y le dice con fervor Vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte, chiquilla Deja besarte, chiquilla Tus labios rojos Como cereza Quiero olivar de tus labios Miles de amores Y de eternidad Quiero probar de tus labios Quiero probar de tus labios El dulce jugo De las cerezas Tus labios son mi alegría Ay vida mía Son mi ilusión No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el seso Y le dice con fervor Vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte, chiquilla Tus labios rojos Como cereza Quiero olivar de tus labios Miles de amores Y de eternidad Quiero probar de tus labios Quiero probar de tus labios El dulce jugo De las cerezas Tus besos son mi alegría Ay vida mía Son mi ilusión Quiero probar de tus labios Gracias por sus likes Sus comentarios Y por su amistad Más que nada Amigos siempre Lindo Hernández Al millón y medio Más que nada